Hola, soy Juan y represento mi negocio con Corros Café. Llevo aquí desde mediados de 2013 y mi intención era montar un poco más alternativo de los habituales. Abrimos todos los días a partir de las 2 y media y os ofrecemos el mejor ambiente y para los cerveceros habitualmente traemos cervezas de todo el mundo. En Corros Café puedes disfrutar de la mejor música rock heavy de todos los tiempos. Os espero en Corros Café, avenida de la Constitución, número 62, Pizarra. Corros Café